El tumbador Fue la mano Ya se muevo la rumba Vengan todos a bailar Eh! Fue la mano Fue la mano Fue la mano Solicitando que dan Todos los percusionistas Que vengan al lugar Fue la mano José Madera en el timbal Con su envidio sin igual Con el monte nuevo Con el gozo a bailar Con el pie de esquina digo Con el gozo, bueno, sí Con el gozo, bueno, sí Gracias.